Tengo un dolor que duele, no me pidas que no te ruegue Tanto daño, ay cuánta pupa, ven a curarme junto a la luna Esta herida, solo me ha ferido No necesitaré más morfina si vienes conmigo Tiraré el paquete al río Te invitaré a limonada Iremos al cine dos veces por semana Si no mira, si no mira niña Si no mira, mira Si no mira niña Si no mira, mira Lo grande es la herida Que ya se pierden tus miradas y mis pupilas Mis pupilas Y tus miradas Si no mira niña Si no mira, mira Lo grande es la herida Que ya se pierden tus miradas Y mis pupilas Ya se pierden tus miradas